Esta es la canción de un niño triste Llora, pobre niño llora Llora noche y día, que le pasará Un niño está llorando porque mataron al superman Y llora porque lo extraña, porque a él no lo verá más La causa de su tristeza no es personaje de la ficción Que la sangre de su sangre fue su guía y su protección Superman, 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 Superman ¿Por qué te fuiste de casa? ¿A quién voy a contar las cosas buenas y malas que a mí me va? Superman, 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 Superman Ni en capa y sin un hijo de mí Extraño cuando en las noches me roto por mí Digo tu nombre Cuando alguna vez encuentro aquí en el mar Apareces tú en mi mente una vez más Te siento aquí Es que tú quieres ver En sus besos, en su cuerpo y en su olor a mujer Más allá de todo Más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Y más allá de nada, solo tengo ¿Dónde estás y quién te hará el amor? Más allá de ti Te cambió la vida Volver a ver que hoy me he dado cuenta Cambio tu mirada, tu pelo, tu boca pero aún conservas Toda la tibieta de aquellas caricias que mi piel quemaban Cuando yo era el dueño de todas tus noches, de tus madrugadas Te cambió la vida, te cambió, te cambió la vida Tu ayuda y por mi corazón fue una onda herida Te cambió la vida, te cambió, te cambió la vida Tu ayuda y por mi corazón fue una onda herida Mi amor no me importa más que tú y chocolate Vivo esperando el momento mi amor que estés junto a mí Aunque tú no lo comprendas no puedo existir sin ti Mira amor esto ya no es un juego A cada instante feroz siento más que te quiero No me pregunto si es puro, si es justo, si es alto Sé que es amor de verdad y ser feliz duele tanto Mira amor no lo tomes fácil Siempre guardé lo mejor de mi ser para ti Mira amor no me importa nada, nada más que tú Mira amor no me importa nada, nada más que tú Quiero desarmarte de a poquito, de a poquito, de a poquito Con mi chocolate Quiero desarmarte toda de a poquito, de a poquito Como un loco enamorado, suavecito, suavecito Quiero desarmarte toda, pedacito a pedacito Luego devorarte toda, bocadito a bocadito Quiero desarmarte toda, llenarte de amor Morderte la poca vida, gritar que me voy Que me voy como el mar de la arena Que me voy consumiendo en toquera Tú eres un vicio que me condena Vivir de noche prendiendo velas Que me voy como el mar de la arena Que me voy consumiendo en toquera Tú eres un vicio que me condena Vivir de noche prendiendo velas De lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a amaracharme, pues tú lo decidiste Lo comprendí y me alejo, sin antes decirte Que en el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, que en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres amor, para mí no me importa Te quiero morir, sobre todas las cosas Te quiero morir, sobre todas las cosas Que bonito que cantaba la palomita en su nido La palomita en su nido Abriendo el pico y las alas, como si hablara conmigo Como si hablara conmigo Ay, 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 mi palomita Me ha robado toda el alma Tita, toquititita, la dolosa palomita Ay, 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 mi palomita Me ha robado toda el alma Tita, toquititita, la dolosa palomita De nuevo Y esto se termina ¡Woo!